Mirad, Caillou es cartero Eso es perfecto para el cuento de hoy Porque el cuento de hoy se llama Caillou manda una carta ¿Lo estás pasando bien, cariño? Sí, mami Oh, qué día más bonito Voy a dibujar el sol Creo que ha llegado el correo Me pregunto si hay alguna carta agradable Facturas, facturas, facturas Solo facturas Sería fantástico recibir una carta para variar Hola, Caillou ¿Te ocurre algo? Mamá, quiero recibir una carta No me digas Caillou le contó que a mamá no le gustaban las facturas Y que le gustaría recibir una carta Bueno, ¿por qué no le mandamos una? De hecho, creo que ya tienes una Sí, mira, eso sería una carta preciosa ¿Podemos mandársela a mamá? Sí, vamos a asegurarnos de que el cartero la traiga mañana Caillou sabía que a veces la gente Manda besos en las cartas con una X ¡Un beso! Eso está muy bien Ahora necesitamos un sobre Sé dónde están, papá Ahora vuelvo Ahora vuelvo ¿Y un sello? Sí ¡Oh, Silver! Caillou, ¿dónde estás? ¡Oh! ¿Qué estáis tramando vosotros dos? Nada Nada de nada ¿Verdad, hijito? Es verdad, mamá Si queremos que mamá reciba la carta por la mañana Tenemos que terminarla esta noche Y tenemos que levantarnos más temprano por la mañana Sí Bien ¿Qué nos queda por hacer? Tenemos que pegar el sello Muy bien ¡Guau! A la mañana siguiente Caillou y su papá se levantaron más temprano Para ver al cartero Mamá, mamá El cartero está a punto de llegar Creo que ahí tendrás una carta agradable Veamos, esta carta parece interesante Caillou, qué sorpresa más agradable Incluso a Silver la ha firmado Gracias, tesoro Guardaré esta carta para siempre ¿Para siempre? ¡Guau! Es la carta más bonita que he recibido nunca ¡Guau! Y a cualquier cosa ¡Guau! 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 ¡Guau!